hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo otra vez con la biografía de uno de los mejores traders de todos los tiempos y esta vez el turno es para dan sanger solo para darte un aperitivo de la historia que conocerás a continuación dan sanger logró convertir en sólo un año la cantidad de 10 mil 775 dólares en más de 18 millones de dólares antes de comenzar comentar lo siguiente para las personas que me lo han preguntado si deseas realizar nuestro seminario de inversiones cómo invertir en bolsa para no expertos debes entender que lo puedes hacer en dos versiones la primera de ellas en versión online una versión que podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa o de tu oficina para lo cual sólo necesitarás conexión internet y lo podrás hacer en horario flexible es decir cuando mejor te convenga y también lo puedes realizar en versión presencial para la versión presencial tienes que revisar el calendario de nuestros próximos eventos que lo encontrarás en nuestro sitio de internet experium.es ahora si entramos en detalle con esta fantástica historia dan sanger es un analista técnico de acciones y al mismo tiempo un inversionista de renta variable que después de haber convertido 10 mil 775 dólares en más de 18 millones de dólares entre el mes de junio de 1998 y el mes de diciembre de 1999 tiene el récord mundial un récord que aún conserva de haber obtenido la mayor revalorización del capital que cualquier cartera personal haya podido obtener en un periodo de tiempo de 12 meses en este sentido logró una valorización superior al 29 mil por ciento cuántas personas hemos conocido tú o yo que hayan obtenido ganancias como estas en apenas un año pero esto no es lo único en apenas dos años logró convertir 11 mil dólares en más de 42 millones de dólares y este éxito hizo que revistas como fortune forbes y stocks and commodities hiciesen extensos artículos hablando sobre su estilo de inversión y acerca de cuál era su personalidad y esta es su fantástica biografía dan sanger creció en el área de san fernando del valle en los ángeles su padre era médico y su madre era psicóloga empezó la universidad pero abandonó los estudios para dedicarse a esquiar en la nieve durante algunos años en colorado y en aidajo durante su etapa de los 20 años trabajó en diversos oficios como botones taxista o cocinero finalmente decidió trasladarse a los ángeles sin educación ni oficio profesional durante esta época dan sanger comenzó a trabajar para una compañía de jardinería y obtuvo su licencia como contratista así comenzó a construir piscinas en beverly hills como contratista independiente y se comenzó a ganar la vida modestamente a partir de ese entonces él solía ver el canal de economía con su madre ya que ella era una gran aficionada a los mercados financieros un día de 1978 dan sanger vio como caía un valor a través de la cinta de teletipos de la parte inferior de la pantalla del televisor llegando a cotizar este valor alrededor de un dólar entonces hizo su primera compra y vendió estas acciones pocas semanas más tarde en algo más de tres dólares con esta venta dan sanger se enganchó a la cinta del mercado y hasta en su trabajo como contratista estaba al tanto de los precios de las acciones a finales de 1970 y principios de los ochentas los ordenadores personales empezaron a revolucionar la forma en la que los inversionistas analizaban el mercado fue en este momento cuando dan sanger compró su primer ordenador y además instaló un programa informático llamado trading iq un programa que permitía a un operador revisar los gráficos de cientos de valores en una sola noche recordemos que estamos hablando de finales de los setentas por lo tanto la capacidad de procesamiento de datos que tenían los ordenadores durante aquella época era muy pero muy limitada asistió además a un seminario dirigido por william o'neill y este fue un punto de inflexión en su capacidad para seleccionar las acciones con la ayuda de los ordenadores dan sanger estudió los patrones de los gráficos utilizando para ello de 25 a 30 horas a la semana para aprender a seleccionar las acciones que ofrecerían los grandes cambios es decir los grandes cambios porcentuales en los precios como las acciones de tecnología e internet tuvieron un lugar central en el mercado de valores en 1997 dan sanger comenzó a ver grandes movimientos en marcha o por lo menos los comenzó a anticipar y en ese sentido vendió su porche por unos 11 mil dólares para tener el capital necesario para saltar de lleno en los mercados financieros durante el siguiente año con los conocimientos adquiridos a lo largo de las anteriores dos décadas traidiando en los mercados y volviendo a leer las obras de william o'neill logró rentabilizar los 11 mil dólares producto de la venta de su porche convirtiéndolos en algo más de 18 millones de dólares con este éxito sanger fue capaz de convertirse en un trader a tiempo completo y dejando atrás su trabajo como contratista en el año de 1996 dan sanger realizó un boletín que enviaba por fats llamado el informe sanger que salía cada noche a varios inversionistas de su confianza en 1998 creó su web llamada chart pattern punto com a través del cual dan sanger enviaba un informe con sus últimas selecciones de acciones y sus análisis a través de los cuales ha logrado que algunos de sus miembros ganen más de un millón de dólares este sitio web ahora ofrece el servicio a miles de inversionistas de todo el mundo profesionales de la industria del mercado y de los fondos de cobertura y también a inversionistas privados sanger es especialista en combinar los patrones de los gráficos con empresas de rápido crecimiento que cuentan con grandes ganancias y ofrecen crecimiento en los ingresos estas acciones luego ofrecen grandes beneficios a veces de cientos de veces el precio de compra o incluso más dan sanger es un trader netamente técnico el fundamento de su estilo es el análisis técnico para él lo único que cuenta es el precio pero también el volumen que mueve los valores a través de las cotizaciones utiliza los gráficos diarios y presta especial importancia a las áreas de soporte y resistencia y también a las líneas de tendencia por el contrario los promedios móviles y el análisis de fibonacci están en un segundo plano o le representan una menor importancia él se fija en qué sectores están evolucionando mejor y cuáles son los valores que ofrecen mejores expectativas y dentro de estos sectores y valores escoge los líderes como él siempre ha declarado los mercados financieros son la pasión de su vida y las stocks es decir las acciones sus budis sus más íntimos amigos actualmente dan sanger vive plácidamente en miami florida para mí lo más importante de esta fantástica historia de dan sanger alguien del cual yo solamente vine a tener noticias hace pocas semanas para mí lo más interesante de su historia es que como bien lo acabamos de contar él tardó 20 años en convertirse en un éxito instantáneo y esto te lo digo por lo siguiente la mayoría de nosotros la mayoría de las personas pero en este caso especialmente la mayoría de los inversionistas y de los traders con frecuencia únicamente nos fijamos en los resultados pero no nos fijamos en el proceso si tú te vas al detalle de esta historia él vivió 20 años en la oscuridad él vivió 20 años en la sombra él no obtuvo durante estos 20 años resultados verdaderamente fantásticos los resultados fantásticos únicamente los vino a obtener cuando se juntaron dos factores y el primero de ellos fue la oportunidad la oportunidad para él llegó cuando se dio cuenta que existía un verdadero boom en el sector de las acciones tecnológicas y también en el sector de la electrónica pero esta oportunidad llegó cuando él estaba verdaderamente preparado él tenía 20 años de experiencia como trader 20 años de experiencia como inversionista 20 años de experiencia como analista técnico y lógico estos 20 años jugaron a su favor cuando él por fin identificó la oportunidad de su vida recuerden siempre esto por favor el maestro únicamente llega cuando el alumno está preparado esta oportunidad fue buena para él porque él estaba preparado él tenía el conocimiento tenía un conocimiento profundo tenía la sabiduría tenía la experiencia tenía las horas de vuelo tenía el kilometraje y por supuesto ya había vivido sus propias mini crisis bursátiles con anterioridad con todo esto no te quiero decir que te vas a tardar 20 años en lograr resultados extraordinarios pero lo que yo sí quiero que tengas claro es que tu verdadera oportunidad llegará cuando te des la oportunidad de vivir un proceso tu proceso será educativo tu proceso será de adquisición de conocimiento tu proceso será de puesta en práctica de ese conocimiento tu proceso estará integrado también por tus errores y por tus aciertos tu proceso estará integrado por la forma en la cual pules tu carácter por la manera en la cual afrontas las dificultades afrontas los imprevistos afrontas los escenarios que no habías calculado tu proceso estará integrado por la utilización del stop loss y por el aprovechamiento de largos movimientos alcistas y bajistas en los mercados lo malo es que ninguno de nosotros sabe de antemano cuánto tiempo durará tu proceso el proceso de una persona podría durar 3 meses y el proceso de otra persona podría durar 3 años 30 años, 10 años o 5 años nadie sabe cuánto tiempo va a durar este proceso el final del proceso ocurre cuando llegas a la consistencia entonces si no sabemos cuánto durará este proceso de lo que nos tenemos que encargar es que nuestro capital semilla, nuestro capital original nuestros ahorros, el dinero que vamos a arriesgar tenemos que garantizar que ese capital alcanzará para vivir nuestro proceso para vivir un proceso completo que nos lleve a la consistencia antes de finalizar recordar lo siguiente y esto porque muchas personas me lo preguntan si quieres tener un entrenamiento personal conmigo si quieres tener una entrevista personal conmigo si quieres recibir mi mentoría, mi acompañamiento si deseas recibir este tipo de servicios mi sugerencia es que hagas parte del programa Hágase Socio si entras a nuestro sitio de internet Experium.es encontrarás un botón que dice Hágase Socio allí encontrarás dos alternativas una de ellas es hacer parte de la Membresía Elite y la otra es hacer parte de la Membresía Gold por favor revisa nuestro sitio de internet y revisa los detalles porque el programa Hágase Socio probablemente será de tu interés como siempre si este video te añade valor te aporta valor si con nosotros estás aprendiendo recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter si eres nuevo en nuestro canal por favor suscríbete a él esta será la única forma en la que nos puedes ayudar a crecer esta comunidad queremos llegar como mínimo a un millón de inversionistas o a un millón de traders y al mismo tiempo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores por favor escríbelo déjalo debajo en los comentarios y también por supuesto si deseas que hablemos acerca de alguna biografía que sea de tu interés escríbelo en los comentarios y por último y no menos importante recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto mi voy a dejar blna mi 2 2 2 3 3 3 Gracias por ver el video